Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR. Para este video les traigo la orejita de silicón con un yogurt. Voy a probarlo con este yogurt, a ver si no está muy líquido. Déjenme destaparlo y ya regreso. Creí que iba a estar de otro color, pero miren, es blanco. Vamos a ponerle a la orejita. A ver si no se me complica. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas semanas han sido muy pesadas para mí Porque prácticamente he estado sola en casa Bueno, sola en el sentido de los deberes y así Porque aquí está mi hija La mayor, como está de noche Llega a dormir Y la más chiquita, pues Sí me ayuda, pero pues no es de mucho, no es de gran cosa No, no es de gran cosa Y como ahorita no hay poke Mi esposa está saliendo muy, muy temprano Y la verdad no estoy durmiendo nada, nada bien Ahorita ni los videos de ASMR me ayudan a dormir Por eso todos los días me siento muy cansada Pero pues yo sé que van a pasar estos días de insomnio Y es que hay veces que me levanto tarde por lo mismo que dormí muy mal A veces me levanto 9 y media De hecho, un día me levanté a las 10 de la mañana Y como a las 10.40, 11 de la mañana Casi 11 Estaba llegando mi esposo Estaba llegando alcalde Estaba pegando sus Estaba ждando Sin Asiado ¡Suscríbete! 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 Por ahí me dieron la idea de ponerle miel a la orejita y creo que sí quedaría muy bien porque la miel pues es más viscosita bueno viene con cereal de Choco Crispis ya se los puse está haciendo un calor tremendo aquí ¡Suscríbete! 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 y creo que ya les había comentado en otros videos que Víctor Hernández es mi primer suscriptor y hasta el día de hoy él me sigue apoyando también Aranza es de las primeritas suscriptoras del canal creo que la segunda o tercera fue mi amiguita dulcecita un saludo un saludo para Wendy Victoria Elizalde besos hermosa también para Ana Luisa Morales un saludo de mi amor saludos también para JVASMR por favor vayan a visitar su canal tiene muy buen contenido de verdad y luego a veces unas pláticas tan interesantes que a veces no sé si dormirme o quedarme despierta para todo el chisme un saludo de para Patricia Jiménez Gómez no sé cómo se bueno no sé cómo se pronuncia el apellido de esta chica pero un saludo pero un saludo para Brisa Vizca o Vizca o Vilca que así aparece en su usuario así ya sabe rico el yogur con el chocolate porque así blanquito como que ya me estaba empezando a fastidiar el sabor un saludo para Marcial Montesinos besos mi amor para Juan López para Ana Isabel Martínez López un besote hermosa un saludo para ASMR con Jess yo soy su suscriptor 690 vamos chicos a apoyar a Jess visiten su canal para Stephanie Ramírez mi amor muchas gracias por todo tu apoyo para Jenny Lagos 92 para Miguel Torres 63 36 desde Colombia perdón hasta Colombia saludote él me pide que cuando voy a mostrar mi cara completa mi amor pues en realidad no está dentro de mis planes ahorita pronto sé que probablemente llegará un momento en que si lo haga pero por el momento disfruta de mis videos y de mi contenido así mi amor porque creo que va a pasar un poquito más de tiempo estaba pensando cambiar la foto de perfil del canal y poner una de mi cara completa no sé qué opinan ustedes qué les parece esa idea un saludo para Raúl F 24 57 también para Disney María amor gracias por todo el apoyo que siempre me muestras esas palabras tan bonitas que me das también para mi amiguita chilena un beso y un abrazo para Maritza Mogue Velázquez también me dejas unos mensajes tan hermosos unas palabras tan lindas de verdad he sentido bastante bastante tu 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 cariño gracias para Fiorella Sosa y para Mirna Elizabeth ella es de Guatemala saludos Mirna también un saludo para Dulce Aritza Oyuki de Oyuki de Garmo ay mi niña no sé si lo pronuncie bien una disculpa Oyuki de Garmo muchos besotes desde México para Romy amiguita gracias por tu apoyo Romy 72 22 y por último tengo a Vanessa Fuentes Vanessa Fuentes Vázquez 94 98 muchísimas muchísimas gracias y un saludo enorme para todos ustedes gracias porque siempre siempre me dejan su cariño y su apoyo ya se alargó este video ya se acabó no alcanzo ahí bueno pues para no hacer más extenso el video solamente me resta agradecerles a todos Aranza e Ulises nuevamente besos y muchísimas gracias por todo su apoyo que tengan una excelente tarde una lenta noche y dulces años bye